Bienvenidos a Food Innova 2014 en Argentina. Estamos organizando esta conferencia internacional, es un ciclo de conferencias que tiene como objetivo los temas de innovación en alimento, enfocados en los nuevos enfoques en la ingeniería de alimento. Ha habido dos ediciones anteriores, una en el 2010 en Valencia con la Universidad Politécnica de España que es socio nuestro de la organización y otra en el año, eso fue en 2010 y en 2012 en China. Y en 2014 tenemos el privilegio de hacerlo en Concordia y va a ser en la inauguración del Centro de Convenciones al mismo tiempo. Para nuestra institución es un evento de gran importancia, nos va a permitir intercambiar información de lo último que hay en el área de la ciencia y la tecnología de alimentos en el mundo, ya que vamos a contar con científicos de China, de India, de Canadá, es decir, de todo el mundo. Va a ser una oportunidad, como decía, para intercambiar opiniones entre investigadores, entre profesionales de la industria también y alumnos, ya que el Congreso cuenta con una serie de disertaciones y además mesas redondas en donde se va a poder debatir y demás. Poder recibir a gente tan diversa que va durante cuatro días a estar en Concordia, pero fundamentalmente va a estar en nuestra facultad. Sí, absolutamente. Es un enorme desafío de organización y además la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene la facultad más antigua en Ingeniería de Alimentos en el país, así que somos los anfitriones en este caso y con mucha expectativa de recibir a profesionales y estudiantes de todo el país y del extranjero. Está muy bien la inscripción, hay muchas inscripciones, hay muchas inquietudes, están recibiendo ya los resúmenes, así que me parece que estamos tratando de responder a las diversas demandas que hay, tanto en la Argentina como en el resto de los países, muy bien. Y los invitamos a que entren a la página web, a foodinnova.com y también hay una página en Facebook que es más fácil de recibir las actualizaciones y allí encontrarán todos los plazos, formas de inscripción, el programa, todos los disertantes y por supuesto que a través de correo electrónico y teléfono, todo lo que se necesite para poder organizar los viajes y la estadía en concorra. Foodinnova 2014. Del 20 al 23 de octubre, Argentina los espera.